¿Cómo comprar un entrenador en Ultimate Team FIFA 22? Si quieres comprar un entrenador, lo que tienes que hacer es estar primero aquí en Inicio y luego tienes que irte a Transferibles. Cuando estás en Transferibles, tienes que entrar en Mercado de Transferibles, que es la primera opción. Y ahora, una vez que estás aquí, aparecerás en Jugadores, pues tienes que irte a Personal. Como veis aquí, en Tipo de Personal, pone Manager. Puedes cambiarle la calidad o el país, ¿vale? Le das al país, eliges el país que quieres. Si no, pues le das al triángulo y aparecen todos. Aquí tienes todos y ahora luego, una vez que ves el que te gusta, imagínate este mismo, le darías a Pujar o a Comprar Ya, que está aquí. Pujar o Comprar Ya. Y simplemente lo activarías y poco más. Espero que te haya servido el vídeo. En el canal tengo más vídeos de FIFA, quizá alguno te ayude a mejorar o aprender algo nuevo. Y te agradecería que me deshacés un me gusta y que te suscribieras al canal. Hasta la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias!